Hola, hola amigos, aquí Rodrigo el Viajero 503, estamos en las ruinas de Copán en Honduras a conocer este lugar, muy bonito, buenos días, buenos días, estamos, mucho gusto aquí Rodrigo el Viajero 503, venimos a visitar las ruinas de Copán, ¿dónde estamos amigo? Bienvenido, están en el sitio Maya de Copán, Honduras, en el occidente de Honduras Así es, así es, muchas gracias, aquí vamos, aquí vamos, entremos entonces Seguimos, seguimos acá, bonito, muy bonito, estas son Leyendas misteriosas y ruinas es todo lo que queda de Copán Pero podía haber prueba de ancient aliens Muy raros grifos sugieren que las ciudades mayas en Copán Era de descendientes de otro mundo Unos creen que los Nazcas alteraban sus cuerpos Para llamar la atención de los dioses de las galaxias Será todo mito o historias reales Tú puedes hacer tu propia conclusión Sobre estos misterios de las ruinas de Copán Aquí estamos, aquí estamos amigos, en las ruinas de Copán Muy bonito, vean eso Excelente, excelente La tierra está representada por un crocodil Mira la cara del crocodil, se ve en ese lugar Entonces, está guardando el mundo como los mayas sabían Olha la tierra va Katar Aquí es uno de los vidos La tierra va a dervarnos la taldad Y mirarles bien Ferrar los vidas Vol wy armados Quiero ver el ejemplo de los libres Y el roguero contiene ser de los sud舒ADOR Y muchas veces lamentables los has hackers Seguimos con sus cestas Las cestas Esas faithes Y para protegerlas Quiero hacer y la caja sacra de tierra que sacra de tierra y lo escala y pensaban que no esto sale y esta tierra representa un serpente un serpente y es un serpente El mundo del Mayan que lugariel y místico en Copán, Honduras Rodrigo el Viajero te invita a conocer este maravilloso lugar Una de las maravillas del mundo Join me in my adventures As I travel the world And show you all the magical places The world has to offer A little viajero Here, always To show you These places You can feel the magic in the air You can feel Where the Mayans used to walk Used to eat Used to hold Hands together Such architecture Beyond this world Many mysteries Here at Copan Honduras Many questions Yet to be answered Here we continue These are the Mayans These are the Mayans Those totems Very beautiful Very beautiful Let's see what there is And that's Sofisticated Miles, miles Miles, miles 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 Amigos Ya estamos aquí En las ruinas de Copan Como ustedes pueden ver Les van a dar un pequeño recorrido Como ustedes pueden iniciar Las ruinas Muy bonito, muy bonito I'm going to go 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 I'm going to go